Hola, muy buenas a todos chicos y chicas, pues aquí estamos en Rust esta vez. Vamos a ir a la estación petrolífera de aquí, o petrolera, bueno, que aquí hay un loot que podéis flipar. O sea, aquí si todo sale bien, tenemos armas, tenemos lo que, vamos, y me la voy a jugar y voy a ir con la ballesta, sí. Me la voy a jugar con la ballesta, llevo aquí combustible para la embarcación y vamos a buscar primero la embarcación. Vale, llevo comida, no llevo agua, tío. ¡Fuck! Voy a por agua. Así os enseño un poco la casa. Soy un noob en esto, así que no os flipéis porque la distribución de la casa no es ni la mejor, vamos. No tiene nada que ver. Como podéis ver aquí, si me entran por el techo, pues me lo acaban perfectamente, ¿sabes? Pero bueno, voy a llevar una garrafa grande de estas. Bueno, llevo esta que es de 500 ya. Voy a beber esto. Perfecto, un trago más. Vale, no hay más. Vale, perfecto, pues vamos a buscar la... Aquí tengo la otra salida. Vamos a buscar la... La lancha. Vale, mira, tengo más puertas aquí que en Narnia, tío. Vale. Vamos a buscar ahí... Yo creo que debe estar por aquí alguna lancha o algo. Espero encontrarla. Vale, mira, justo aquí hay una. Gracias. Y de paso vamos a ir mirando los... Las balsas estas flotantes que hay. Sé que venía el helicóptero, tío. Me estaba cagando ya. Vamos, por favor. Venga. Vamos. Madre de Dios. Dos mil años más tarde. Tengo que... Por aquí. Tengo que por aquí. Tengo que atravesar todo. Espera, espera. Tengo que dar la vuelta y atravesar todo. Fuck. Qué putada, tío. Madre mía. Bueno, bueno. Vamos a ir para allá. Vamos a ver. Aunque puedo robar una pipa, una pistola o lo que sea. Pero por lo menos merece la pena. Ahí está mi casa. Dios, casita. Dios. Dios. Ese horno de ahí era porque antes tenía otra casa. Y decidí deletearla así. Era lo mejor. Para mí y para ella. Vale. A ver. Perfecto. Y eso de ahí, ¿verdad? Vale. Vamos a coger esto. Totoro. Vale. Vale. Vale, por ahí. Vale, un arco. Por ahí. Vamos a romper esto. Vale. Todo esto lo vamos a... Vale, perfecto. Lo vamos a ir metiendo aquí. Un arco por aquí. Uy, mierda. Vale, esto por aquí. Por aquí. Por favor. Vaya bugueada se mete esto, ¿no? Vale. Ya está. Pues nos volvemos a sentar y continuamos la aventurilla. Tenemos otro aquí a la izquierda. Una gota de agua. Es que ayer me encontré munición ahí. En estos... En estos... Islotes pequeños aquí perdidos. Igual me encuentro un arma, ¿sabes? Por los loles igual. Esta, por ejemplo, no tiene... Bueno, vamos a ir para allá. Esa no tenía... Digamos, ¿cómo se llama? La caja de herramientas esa. La mejora de mi vida. Madre mía, qué miedo, loco. Qué nervioso, ¿eh? No sé, ni cuánta pena hay. Voy sin escudo. Un susto, loco. Madre dios, loco. Así me da Un copado que hacía por otro Imposible Imposible, tío Vale, me tengo que poner aquí, pero No, arrancar no quiero Inmustible Ah, queda de sobra, tío, madre de Dios ¿A qué habíamos ido? Bueno, no sé Eh, eh, eh What? Ahí se va Va a flipar, tío O sea, me acaba de dejar tirada Ando a distancia O nada Me acaba de dejar tirada mi... Oye, 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 oye Está petada Mi lancha Se ha pirado No entiendo nada, tío Lo que está pasando hoy Miradá, está dando vueltas ahí Acabo de ver Madre mía, tío Va a nadar flipante Estoy viendo un helicrash, tío Que le den por saco Vamos, corre Que voy a ir Ahí donde el helicóptero Estoy viendo ahí Un helicóptero, tío En plan derribado Ahí tiene que haber algo Por cojones Voy para allá Corre Corre por tu vida, tío No te vayas No me dejes Quédate conmigo Un ratito más Habrá gente seguro No te vayas Sí, hoy Madre mía Lo cual es que lo ha derribado alguien Yo creo, ¿no? No hay helicrash Esas y... ¿Por qué sí? Vale, está al lado de una casa, tío Y esto es Vale, estos son para los D4 Para explotarlos, tío A ver Es, 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 es Esto la pintaca, eh Vale, vamos a llevar el... La mediesta Que mucho no haremos, pero... Pero bueno Tenemos una casa aquí a la izquierda Tengo a alguien No No, no No sé, pero esto Ya te digo yo Que no ha matado un tiro Y si un tío Tiene Coraza de De hierro Vamos Aguanta aquí Gasto todas las flechas Y no lo mato, tío Estoy yendo a... Aquí se muere Corre por tu vida, tío ¿Qué hago? Ya no hay nada Injustible no hay nada Injustible tampoco, tío Sentarse No, no, no Aquí había algo y lo han robado Y voy a ir dejando por aquí el vídeo Ha sido un fracaso Un fail total Fuimos a por... A por la petrolífera Pero nada No hubo manera Así que nada Chicos y chicas Espero que os haya gustado este vídeo Y si os ha molado Roost Dejad un buen me gusta Y nada Nos vemos en la próxima Chao Chavales Atentos No me puedes ayudar No me puedes levantar Te echamos la mano a hacer una vez Te digo que Bueno Mira de la vida Chao Chao Chao